Este de por aquí es una bocina Bluetooth, es de la marca Tronsmart, tiene RGB, muchos bajos y el audio va a ser más que suficiente para la mayoría de las personas. Este de por acá es una bocina de Bose, pero es un sistema PA con Bluetooth, que no es lo mismo que una bocina Bluetooth, pero déjame explicarte por qué. A final de cuentas sigue siendo una bocina, no quiere decir que no la puedas utilizar para audio, pero los sistemas PA tienen ese acrónimo por una razón, son hechos para anuncios públicos. Sí, de hecho PA quiere decir Public Announcement. Están hechos para hablar con muchas multitudes, en lugares muy abiertos y también muy grandes. Entonces, por ende, tienen muchísimo volumen y por lo general tienen también un audio un poco agudo con pocos bajos. Esta tiene un poco de combinación entre eso y una bocina que trata de ser Bluetooth y que cumple bastante bien, aunque no necesariamente va a ser para todo mundo. Y lo que tiene que otros sistemas PA no tienen es este por acá. La enciendes y tienes distintas opciones con unas pequeñas pantallas OLED que te dan acceso a unas funciones que normalmente un sistema PA no tiene. Por ejemplo, aquí puedes conectar el micrófono para que hables con alguien, puedes conectar dos micrófonos por si tienes dos personas que están hablando al mismo tiempo y también aquí tienes todo lo que puedes controlar cuando conectas algo a través de Bluetooth y también a través de 3.5. Entonces, le das clic y puedes controlar cuántos agudos tienes, otra vez cuántos bajos tienes y por último un volumen independiente. Este es importante. Cuando le subes el volumen aquí, no subes el volumen de tu teléfono. Y no solamente lo puedes controlar a través de eso, también puedes utilizar la aplicación de Bose. Todos, casi ningún sistema PA, porque la mayoría son bastante análogos, tienen acceso a una aplicación como esta. Y puedes controlar los mismos valores que te acabo de enseñar en la bocina, pero es por si estás despegado de ella o si alguien más está en un escenario y tú quieres ecualizar y llevar un poco más de control acerca del audio. Así que esas son las cosas que principalmente separan este sistema PA de los tradicionales que vemos en muchos eventos. Pero, ¿puedes utilizarla para escuchar música? Bueno, eso depende por completo en qué escenario la quieras utilizar y qué tipo de audio vayas a estar escuchando. Si la quieres utilizar en tu casa, en un interior, pues técnicamente sí la puedes usar, ¿no? Tiene más que suficiente volumen para llenar una habitación de pequeña a grande. Tiene un volumen sumamente bajo o un volumen sumamente alto. Por cierto, cuenta con una potencia máxima de 150 watts aproximadamente. Es bastante. Y el tamaño de los drivers, créanme, que es suficiente para llenar un espacio considerable. Así que, en interiores, sí, vas a obtener los mejores bajos, los medios más limpios y los agudos más definidos. No, pero tampoco es tan mal. Considerando que es un sistema PA, normalmente no diría esto. Diría que no son ideales para escuchar música. Pero esta lo hace muy bien con este ecualizador que les acabo de enseñar. Normalmente les diría que no, un sistema PA no es para escuchar música. Pero la verdad es que con los tres drivers para frecuencias altas que tiene y el driver en medio, en la parte trasera que tiene para frecuencias bajas, creo que sí puedes escuchar música. Como que te hacen falta un poquito esos medios que son súper limpios. Pero la neta, para una peda, para una fiesta, en un lugar muy amplio, el bajo sí es muy bueno. Eso normalmente no pasa en un sistema PA. Así que sí podemos considerar que cumple con la función de una bocina Bluetooth sin tener todo lo que tiene una bocina Bluetooth. Pero una bocina Bluetooth no puede cumplir con las funciones específicas que te maneja esta bocina. De hecho, te olvidas por completo de los cables porque te ofrece una batería de 11 horas de duración continua. Entonces, no necesitas tenerla conectada a la corriente siempre, la puedes desconectar. Y tienes 11 horas. Y eso no es todo. Estos son opcionales. No sé si todos los combos lo incluyen, pero por lo menos esta versión que nos llevó a nosotros sí. Son adaptadores para que no tengas que conectar cables aquí. Lo puedes hacer si quieres. Puedes agarrar un micrófono como este. Y lo metes aquí, ¿no? Y ya lo puedes utilizar en esta parte. Y ya tienes el micro aquí. Pero, la neta está mucho más cool. Que sea que es esto. Se lo conectes a un micrófono en la parte de atrás. Y ya tienes un micro completamente inalámbrico. Sin tener que tener una terminal adicional. Sin nada. Puedes conectarlo también a una consola donde tal vez tengas el micrófono conectado. Y tienes uno de XLR. Y otro también con esta conexión que es como de 4.4 me parece que se llama. Son cargables. Se conectan a través de USB-C. Van dentro de la bocina. Y nada más los enciendes. Y se sincronizan automáticamente con este canal. Tres canales distintos. Incluyendo Bluetooth. Con una bocina muy versátil. Pero eso no es todo lo que hace. De hecho se parece mucho a la versión anterior. Con lo siguiente que les voy a enseñar. La puedes acomodar con cuatro distintas posiciones. La puedes poner vertical. Después la puedes poner vertical inclinada hacia atrás. También la puedes poner horizontal completamente plana. O la puedes poner horizontal recargada hacia atrás. Cada uno de estos modos te va a ofrecer un audio distinto. Cuando son recargados hacia atrás van enfocados a que el sonido llegue un poco más lejos. Cuando son inclinados hacia adelante. Lo que te van a ofrecer es un poco más de bajos. Un poco mejor para la fiesta. Especialmente si quieres ese boom ¿no? No vas a obtener el boom de un buffer dedicado. Pero de nuevo por la potencia que maneja esta bocina. Me sorprendió bastante considerando que es un sistema PA. Entonces van a decir ¿por qué dijiste al principio del video que no se puede utilizar como una bocina Bluetooth? ¿Quién es una bocina Bluetooth? Es una bocina Bluetooth con funciones adicionales. Sí, pero el principal factor que va a determinar por qué no es para todo mundo es el precio. Si quieres gastar en una bocina Bluetooth que suene fuerte 18 mil pesos. Creo que te estás equivocando en que estás utilizando tu presupuesto. Porque si me preguntas ¿vas a gastar 18 mil pesos en un dispositivo profesional que tal vez te ayuda para tus conferencias? Que es versátil. ¿Qué te ofrece que sea inalámbrico? Porque a veces a donde vas no siempre hay colecciones eléctricas. Y las colecciones eléctricas no siempre son confiables porque puede haber descargas. Ahí sí creo que vale la pena gastar 18 mil pesos. A diferencia de gastarte entre 15 y 10 por uno un poco más chafita ¿no? Entonces depende por completo para qué lo vayas a utilizar. Solo para pedas, solo para música. Creo que es un desperdicio para eventos. Y aparte que lo puedas utilizar para reuniones y fiestas muy grandes. Ahí es donde está la magia de esta S1 Pro Plus. Y sí, si tienen la versión anterior se escucha mejor. Pero no cambiaría la versión S1 normal por la nueva. Por cierto, si la quieren comprar en un distribuidor oficial. Normalmente no leo pero están muy largos. La pueden encontrar en Aguascalientes, en Casa de Música Santa Sencilla, en Ciudad de México, en Icrom, en Guanajuato. Jimsa Electronics, Morelos, Arreglo Lineal, Audia, Nuevo León, Gamma Music. Pero también la pueden encontrar en Amazon. Si les interesa comprarla ahí, se los voy a poner abajo en la descripción donde les puede llegar directamente a su casa. ¿Y saben qué otra cosa es profesional? Bueno, este video de por acá que creo que les puede interesar bastante. Y no olviden suscribirse y dejarnos un like.